Hola a todos, soy Kevin y este es G-Music Estéreo Gente, hace poco salió el último music video de nuestras diosas También de nuestras queridas ASP Nuestras Y claro, sin contar que olvidé por completo reaccionar al último music video de MAMETIGAMETIGU Así que esa es la cita para hoy, el nombre de los temas son KANASHIMI YO TOMARE DE BISH HYPER CRACKER para ASP Y MACHIGAI DARAKE NO HIRO de MAMESHIVA NO TAI Sin nada más que decir, comencemos CARAJO Esa canción ya la había escuchado antes Y es preciosa La vi en una presentación en vivo que subieron al canal oficial de ESP Ah caray, las gemelas Que ahora se distinguen por el color del cabello, ¿no? Ay, bebé Mi morrayan preciosa Lo que no entiendo es por qué el video dura tanto Vamos a ver Y todavía me cuesta trabajo distinguir a CHI 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 No sé cuántas veces se repite CHI De Rain Tone Creo que CHI 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 es más bajita, ¿verdad? Esa no me les tiene una voz de mierda Me encanta Me encanta su voz Y la canción es preciosa Ya comenzamos muy bien esta video reacción Oh, voy a aumentar volumen Jódanse Váyanse a la mierda a todos Qué hermosa canción Y el video está precioso Ya ves, se murió Nameles es prácticamente la center del grupo Me encanta su desempeño Ah, preciosa canción, carajo Ay Mi bebemos Ryan amada, preciosa La verdad, extraño demasiado a Nayo Me gustaría que Nayo esté ahí Ojalá vuelva Ay, mi Yumeca Yumeca loquita Panda loca Ay, es bebé Ay Es CHI CHI CHI, ¿verdad? Ay, no Me falta, me falta Lo siento Me gusta la canción O sea, tiene efectos electrónicos que Usualmente a mí no me gustan Pero están tan bien ejecutados En la maldita canción Ay, bebé Me gusta Me gusta La postulo A estar en muy buen lugar En el top de lo mejor de este año Que ya está terminando el año Así que muy pronto estoy subiendo encuestas Así que me tienen que apoyar No me dejen solo Qué hermosa voz No me des Niña Goku Se murió Me encanta Me encanta Gracias 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 Hermoso video Hermosa canción Hermosas sellas Hermosos trajes Hermoso todo Ah, caray Hay más contenido ¿Especial? Qué hermosa canción También, carajo El instrumental Qué rico se siente el bajo Ay, y ahora la guitarrita O sea Acá hay más de una canción Esa Yumeca Se ha vuelto una demente Qué lindo Esto cuenta como otro music video O como el mismo Ay, como me encanta A mí Morraya En la que se viste más bonito Ay, el instrumental Sí, qué hermosa Se ve especialmente Ya ven por qué Es mi favorita del grupo Es demasiado linda Me gusta Me gusta Y la ambientación Está brutal ¿Qué demonios es eso? Es un tiradero Tiradero de metales ¿Verdad? Dementes Dementes La Yumeca especialmente Necesita psicólogos Qué genial está la canción Yo apruebo esto De verdad De verdad son 21 minutos Porque si no este video Va a ser demasiado largo Ya veo como chuchedito esto Perdonen por la Ay, por ser tan grosero Bravo Bravo Qué hermoso grupo Hermoso Sería más hermoso Si estaría Nayu Pero bueno Falta hacerles un dibujito Las tengo que dibujar Bravo ¿Y qué más hay? Ay, seguimos con el bajo Sabroso este Qué lindas Es una troleada ¿Verdad? Que vendan esto Como un music video Y que venga mucho contenido Aparte Qué lindas No me creo Que sean tan lindas No me lo creo Pero qué buena música tiene Tiene un estilo punk Muy genial Carajo este grupo Tiene que triunfar Denle canciones muy buenas Videos muy buenos Y explótenlas vocalmente Y tenemos un grupo Perfecto Perfecto Porque el estilo musical Me encanta Me encanta Me encanta Se me va a pegar esta canción Está muy buena Siento que están repitiendo Lo están repitiendo Son unas trolls Lo están repitiendo Son unas trolls ¿Sabes qué? Vamos a llegar A los Nueve minutos De este video Y vamos a pasar Al de Vish Si no se va a hacer eterno Y estoy seguro Que nadie se va a quedar pegado Mirándome a mí Hablar estupideces Mientras reacciono A estos videos Tan chéveres Hay que buena canción Ay que buena canción es Pero la canción está demasiado buena No, no lo están repitiendo Lo están volviendo a hacer lo mismo Pero no A todas No todas Lo están haciendo igual ¿Qué troles son? Van a terminar cansadas Por esto Necesito verlo a más detalle ¿Saben qué? Ya me voy a quedar mirándolo casi hasta el final Porque Me da curiosidad ¿Qué troles son? Pero qué creativos Sí Lo hacen diferente O sea Están repitiendo ¡Qué flojera! ¡Qué flojera! Deben de estar cansadas De hacer lo mismo ¡Qué flojera! ¿De verdad Les han hecho hacer todo esto A las chicas? No tengo que averiguarlo bien ¿Sí? Porque es una primera percepción Seguro con un análisis Más profundo Me voy a dar cuenta Mejor de esto Y vale la pena Valió la pena Carajo Pero qué lindas son Qué lindas son Hasta las gemelas Que no son Tan gemelas No parecen trillizas Con Kaede De Mameshiba no Taigun Lo más gracioso Es que la misma canción Ya Creo que ya pasamos Ya estamos 11 minutos Ya Vamos al siguiente Ya Bish Poderosísimas Bish Y por qué Están doradas O sea Ya sabemos Ya que valen oro Pero no tan literal Ojalá esta canción Este extremadamente buena Mata Comenzamos con Ayuni Uy Comidita Me acaba de despertar El apetito Me voy a servir algo De comer en un rato Uy ¿Y cómo se llaman Esos perritos? Ay La cagué No me acuerdo Pero son muy bonitos El planeta El planeta que se va a detener Y no va a funcionar Sin las Bish Ya Ya Me gusta Estaba hermosa La canción De nuevo Es estilo Pop Rojas Y medio Panj Perfecto Perfecto No entiendo Cómo Otras agencias No hacen Videos Y canciones Tan buenas Tremendo video Ah mira Tiene que Más o menos Un contexto Apocalíptico Es que es plan Traduce la letra Y averigua El contexto Momoko Te vamos a estrellar Momoko Uff 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 Que buena rola Carajo Uff Que buen dúo Hacen Caracho Aina con Linlin O Chitty Con Ayuni Suena brutal Ya es El mundo Se va a la mierda Sin las Bish Necesitamos A las Bish Mira Qué Precioso Video Carajo Como otras Agencias No pueden Hacer lo Mismo Y si Eso Que Bish Está sacando Como 10 Videos Creo En este Año Y Todos Son Buenos Uff Uff Ay Aina Sin ti no hay mundo Aina Uff Uff Me encanta Esta semana Me hacía falta Algo como esto Para Para que se termine La semana Así brutal Maravilloso Genial Perfecto Ay Qué endorado Las chicas Son diosas Me gustó Me gustó Me gustó Seguro entra En el top De los 10 Mejores Music Video De Este Aña Tendría Que si De todas Formas Como van Las cosas No me extrañaría Que sea un top 15 Top 16 De Todo lo bueno Que ha habido En serio Ha habido Cosas muy Muy buenas Bravos Aplausos Las amo Amo Bish Y ahora vamos Con las Mami 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 Shiba Notaigun Uy Está Miyuki Angelita Hanae ¿Qué hace De Center Kaede ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿A quién le estás pagando Kaede? ¿Al pelón? Tiene ritmo Me gusta Uy Mira Es Godzilla Uy No Acá tenemos Alguien que puede Vencer a Godzilla Mi Aika Preciosa Suena muy Momoro Clover Carajo Porque las Momoro Clover Más que cantar Chillan Ah Me voy a ganar Dislike De algunas personas Así soy yo Polémico No se vengan A quejar Poca sensibilidad Para hablar La verdad Ay por Godzilla Seguro Le van a pegar Seguro Kaede Lo va a matar Con su voz Ahí si se muere Godzilla Ay la voz de Nao Si es 10 de 10 Perfecta Me gusta el fondo Me gustan los trajes Los trajes Son preciosos Perfectos Hermosos Pero no me gusta Mucho El ritmo Muy idulesco De la canción Muy idol Muy idol Pinku Pinku Kawaii Uy Otro monstruo Uno mejor Producido Esa La cara De Hanae Pero No importa Que monstruo Aparezca Ninguno Va a sobrevivir A la voz De Kaede Osea El concepto Está muy chévere Pero musicalmente No sé No es lo mío Siento que Una He escuchado En alguna parte En alguna canción De algún grupo Pero no me acuerdo Ahorita Si alguien lo sabe Póngalo en los comentarios Ay Que hermosa Que es una mujer Preciosa Perfecta Me gusta Miyuki De Center Es la más carismática Del grupo Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Pero no me gusta Osea El video El concepto La producción Está genial El concepto Pero Fallan Que el estilo Musical A mi no me gusta A ver Nos ponen todavía La voz de Kaede Como para que Moramos antes Que el monstruo Ay Y los pasitos Están muy bonitos Ah Me gustan Ya dije Los trajes Están perfectos Las chicas Están bien lindas Te juro Que las extrañaba No sé Cómo se me ha pasado Que sacaron video Es que Ustedes no dicen nada Son una cagada Debían de poner ahí Oye Te falta lo de Mameshiba Jódanme Jódanme Me molesta Pero Me hace recordar cosas Ese Godzilla Está perfecto Me encanta Uy El instrumental Que rica guitarra Si Un ritmo Menos Kawaii Me hubiese gustado Más Uno más potente Más poderoso Pero Aún así Para mi cumple Si Para mi cumple Y ni decirlo De ella ESP Y lo de Bish Son Dos maravillas Perfecto 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 Posiblemente me guste Un poquito más Lo de ESP Porque la canción Es tremenda Porque lo que hicieron Con el video También es perfecto Esa sorpresa Extraña Troleada Que nos dan En el video También lo es Y claro Lo de las Bish Que nos duele un montón Porque Pega en la nostalgia Así que no Todo está perfecto Ahorita En el orden Que lo vi ESP Bish Que están así En una cima Muy brutal De calidad Y luego Las Mameshiva No Taigun Que si bien Es cierto El ritmo Posiblemente No nos gusta La mayoría Pero Está divertido Así que Yo le doy un like Así que ustedes Si pueden Darme un like A este video Háganlo Suscríbanse A este canal Si todavía No lo están Sigan 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 GMusicStereo En Facebook Y a mí En mis redes sociales Soy Kevin Esto es GMusicStereo Y hasta la próxima Chao ¡Sigan! 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 ¡Sigan!